Música Rectar final amigos presentándoles en la mañana de EBTV y para este segmento tenemos la entrevista que se hiciera ayer en la segunda jornada de la décima quinta cumbre latinoamericana aquí en Miami al exalcalde del municipio San Francisco Saidi Vijani fue alcalde entre 1995 y 2008 y presidente de la asociación de alcaldes entre 2006 y 2008 el tema Venezuela como les comenté al principio del programa cobró protagonismo dentro de esta cumbre que originalmente es de marketing político pero la situación venezolana así lo requiere, escuchemos para que nos comente un poco, bueno primero la participación en la cumbre No habíamos conversado con miembros de la política venezolana, usted está aquí, también está alguno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Venezuela tiene su representación ¿Qué se puede rescatar de las ponencias que ha escuchado sobre el caso venezolano y la situación que se está viviendo actualmente allá? Que la comunidad internacional se está despertando, hubo mucho tiempo de letargo, de indiferencia de indolencia, de insolidaridad, la comunidad internacional estaba letargada, estaba narcotizada porque no hay otra palabra, ahora si se están dando cuenta de la tragedia que estamos viviendo en Venezuela, es un campo de concentración tomado por una mafia donde potencias extranjeras del hemisferio occidental han convertido a Venezuela en una colonia, por eso Venezuela se está convirtiendo en una amenaza, no solamente para la región, para los países vecinos, sino también para el propio Estados Unidos y de allí la necesaria intervención inmediata de una coalición de fuerza para enfrentar el drama social y la tragedia humanitaria que estamos viviendo. Ahora alcalde, hemos visto lo que ha pasado, ayer la OEA hizo una sesión extraordinaria sobre el tema venezolano y el éxodo de los compatriotas que ya es un problema para la región y ahora en esta cumbre vemos como es una cumbre latinoamericana, pero el tema predominante ha sido Venezuela. ¿Qué nos dice eso en términos de lo que se puede realmente lograr en Venezuela en los próximos meses o en el próximo tiempo? Lamentablemente Venezuela está en las primeras páginas y en los primeros titulares de los noticieros de televisión y de radio, pero de malas noticias, demostrar que hay más de cuatro millones de venezolanos como nunca antes habían salido del país, huyendo de la tragedia, del caos social, del hambre, de la miseria, de la inseguridad. Pero además cuando Venezuela era conocida por los mejores veiboleros, por los mejores artistas, por los mejores periodistas, por el petróleo, por los profesionales y el talento, hoy se está comprobando de que la mayor riqueza de Venezuela son los venezolanos, porque ahora esa inmigración de venezolanos que en su mayoría son talentos, probados, con experiencia, gente con profesionales y técnicos, comerciantes, emprendedores, que están haciendo cualquier tipo de papel y de rol en estos países sin pena, porque están trabajando por su familia, con dignidad. Entonces tenemos que romper ese círculo para que haya buenas noticias en Venezuela. Y la mejor noticia es cuando resolvamos el origen y la causa de estos males, que no es otra cosa que la dictadura mafiosa de Nicolás Maduro y de sus espirros. La salida es sencillamente, saliendo de esa gente, nosotros vamos a abrir las compuertas de un nuevo porvenir y de un nuevo amanecer. Por eso tenemos que trabajar con la OEA, que ha dado muestra concreta de solidaridad. Ayer se nombró una comisión, presidida por Smolanky, a quien apostamos su éxito para trabajar de la mano con los organismos internacionales y con los países para lograr que esos emigrados venezolanos sufran las menos calamidades posibles en esos países. Ya se han anunciado medidas que nosotros celebramos. Por eso estamos apostando a que el presidente Duque con Colombia, el grupo de países llamado el grupo de Lima y todos los demás, insistan en la apertura del juicio en la Corte Penal Internacional. Pero que además de eso, le demos un respaldo a la sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo de Justicia. Soy Divijani, exalcalde del municipio de San Francisco en el Estado Zulia, activista también en el exilio, entrevistado por nuestra compañera Rainé Anciani. Amigos, así ponemos punto final a esta emisión de En la Mañana de EBTV. Gracias por acompañarnos. Recuerden, el lunes con ustedes, Carlos Acosta, fue un placer acompañarlos durante estas dos semanas. Sigan con toda nuestra programación. Hasta la próxima. Este programa fue una presentación de... Pembroke Jewelers. Te compramos tu oro a mejor precio. Easy Car. Entras caminando y sales manejando. Nutri-Snack. Enjoy sweets without sugar. Gran Pollo te espera. Sabor a Venezuela. NUEVA NUEVA Gracias por ver el video.